El día viernes a las 2 de la tarde partió con el Señor nuestro hermano y amigo Julio Melgar y esa es una fotito de la última vez que él participó con nosotros como ministerio en una conferencia que tuvimos, estaba revisando mis mensajes en Whatsapp con Julio porque yo le mandaba 30 segunditos un saludito y su respuesta era de 4 minutos y la verdad voy a extrañar esos mensajes, yo les confieso yo no escucho un mensaje en Whatsapp que dure más de 3 minutos, nunca lo escucho pero los de Julio si porque eran respuestas espirituales era algo que nacía en el corazón de Dios y lo tremendo de todo esto es que aunque él murió nos deja un legado de fe increíble, nuestra fe ha sido encendida y promovida, sacudida, levantada porque realmente así es como nos llama el Señor a vivir y así es como el Señor nos llama a vivir en medio de cualquier circunstancia, nosotros no estamos celebrando una muerte nosotros estamos celebrando el legado de fe que este hombre ha dejado para esta generación y si les pido porque en lo natural esto es muy fuerte, es muy doloroso no dejar de orar por la familia Melgar, por su esposa, por sus hijos porque en lo natural es una pérdida muy dolorosa de alguien que estaba aún muy joven y nuestro deber es levantar en oración las manos de aquellos que estaban cercanos y alrededor de él, su equipo y hace algunos años cuando estaba concretada la visita del Tim Melgar porque nos conocíamos, veníamos hablando y él venía para tiempo profético ahí es cuando es diagnosticado y obviamente logramos hacer ese tiempo profético pero decía Eric en su momento y cuando todo esto pase, pues el Tim Melgar si va a estar entre nosotros no va a estar Julio pero él ha dejado un legado a través de su hijo y sería muy lindo traer a la familia completa para servirles, para amarlos y para crecer en el Señor con todo lo que ellos portan y que creo que ahora va a ser mucho más visible cuando alguien es figura ministerial en un lugar todas las miradas se centran en él pero en realidad cuando el Señor levanta algo no levanta una persona, levanta una familia y sabemos que lo que él reprodujo en su casa va a seguir dando fruto en las naciones así que mantengan en sus oraciones a toda la familia Melgar y queríamos simplemente participarles de eso cuando me habló Julio una vez de tiempo profético él me dijo yo soy parte de eso yo soy parte de ese tiempo profético y la invitación es que seamos parte de lo que el Espíritu Santo quiere hacer en este tiempo y en esta generación amén